señoras y señores muy buenas tardes bienvenidos allí de fondo impresionante escenario bueno aquí juegan dos enormes equipos casi con toda su figura pero hoy están los mejores gracias Gracias. La orden del juez. El partido en marcha. Santa Fe contra la equidad. Mete el envío largo. Tiro demasiado. Traba, lucha y gana. El envío largo. Abre juego. Atención. Abre juego. Levanta la cabeza. ¿Y a dónde va? Atención. Marco de Villa y córner. Nuevo tiro de quina. Va sacando el balón. A dividir. El rechazo. Poniendo el cuerpo. Epa, le robó el limpito. Mete el envío largo. Epa, le robó el limpito. El envío largo. Va sacando el balón. A dividir. Traba, lucha y gana. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Rechazo largo. Con un caño pasa. Abre juego. Aguantame la torre. Mucha marca. Mucha presión. No hay ideas claras. Se cuidan mucho. Primer tiempo aburridísimo. Traba, gana. La va dominando en la salida. Y lo bien que le quitó la pelota. Limpio. Con mucho oficio. El envío largo. Así. Otro pelotazo más. Demasiado largo el pelotazo. Va sacando el balón. A dividir. Mete el envío largo. Epa, le robó un limpito. Aquí a dividir. Palón largo. Ataca, atención. Me parece upside. Sí, me parece upside el toque. Va sacando a dividir. Va sacando a dividir. Atención. Extraños en M. ¿Qué será de la vida? Está el señor Cáceres ahora, ¿no? Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Lo personal. Para colocar. Lo que haces. La rechazo apurado. Rechazo largo. Si está habilitado... ¡Tiró! Largo envío. Traba gana. La pesica. Asaltando el balón. A dividir. Quiere escapar de la marca, lo logra. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. A dividir la pelota. Tiro demasiado. Traba, lucha y gana. Tiro demasiado. Traba, lucha y gana. El partido. El partido sin goles. Traba, lucha y gana. Traba, lucha y gana. Mete el envío largo. Roban la pelota con una facilidad increíble. Demasiadas imprecisiones por parte del conjunto rival. Largo envío. Le empechicó limpita la pelota. El pelotazo largo. A Psy por tocarla. Sí, señor. Tiro libre. Tiro demasiado Traba lucha y gana Pelota a la izquierda Va al centro Va rechazando largo Y el árbitro marca el final Señoras y señores No hay más tiempo para esta primera parte El partido está empatado 0 a 0 Bueno, ¿qué te parece el partido hasta ahora? Gran trabajo del equipo Sobre todo los defensores y los volantes Anularon el circuito de juego del rival Es más, creo que el arquero ni la tocó Muy atractivo Mariano Por el contraste entre los dos equipos Claramente Había un equipo que quiso jugar Quiso mandar, quiso dominar Y otro que No sé si por idea O por circunstancia Tuvo que contraatacar Y lo hizo Y casi hace mucho daño Hacemos una pausa Ya venimos El camino Así es Vuelve de Mandalorian Nueva temporada Primero de marzo Solo en Disney Plus Santa Fe Hizo un gran primer tiempo Fue el claro dominador del partido Vamos a ver Si puede coronar Esa buena actuación Consiguiendo ponerse arriba En esta segunda mitad Eso sí Van a tener que ser muy pacientes Y no desesperarse Porque ahora El tiempo empieza a jugar en contra El envío largo Tocándola para la derecha ¡Qué escapada! ¡Fenomenal! Que mete el cambio de frente Al otro lado Pelota que va hasta la media luna Va sacando el balón A dividir La pesica Aquí a dividir Rechazo largo El envío largo El envío largo El envío largo Mete el envío largo Le quitaron limpio Aquí a dividir Aquí cortaba Allí a dividir Buen corte Están muy atentos En ese sector Así Otro pelotazo más El envío largo A sacando el balón. A dividir. Mete el envío largo. El pelotazo largo. Centro va el centro va. El lateral que tiene que hacerse. Mariano ambos con puntos a la cambio de jugadores. El primer cambio no tuvo el efecto esperado. El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba. Y por eso es lógico que busque variantes. Rechazo largo. Vamos a la modificación. Moreno. Moreno. Abriendo fuego. Va sacando la pelota hacia atrás. Le quitaron limpio. Pelota de izquierda. La pelota la va tomando pica contado por afuera. Atención. Lateral. Mariano se vienen dos cambios en cada equipo. Ojo con esta. Atención. Tiro demasiado. Traba lucha y gana. Ojo con esta. Atención. El pelotazo largo. Qué escapada. Fenomenal. Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu. El coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Así. Otro pelotazo más. El pelotazo largo hacia arriba. Va sacando el balón. A dividir. Abre fuego. Falcon y el soldado del invierno. Serie original de Marvel. Todos los episodios disponibles en Disney. Opa. Lo atiende directamente. Todos los partidos se demoran con él. Mirá que dirige bien habitualmente. Pero es una cosa. Sí que no lo tengo a CNM. Pero... Ahí está. No. Un poco lento todo. Todo. No. 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 El pelotazo largo hacia arriba Allí a dividir ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última A dividir la pelota Se la sacan de encima, no quiere saber nada con la pelota Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan una ocasión más El pelotazo largo hacia arriba Abriendo fuego Va por afuera Quiere escapar de la marca, lo logra Mete un nuevo centro Rechazo largo La pellizca Balón largo Señoras y señores Estallido final en el estadio Hoy los delanteros no pudieron ser determinantes Prácticamente no pudieron vulnerar a las defensas ¿Y esto qué significa la torre? Pudieron sacar demasiadas diferencias con el rival Por falencias propias y por mérito ajeno Empate que deja... Salud